La importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas es reconocida y considerada imprescindible no sólo en los ámbitos de las políticas de igualdad, sino en la toma de decisiones políticas en general. La Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, concluía que el empoderamiento y la autonomía de las mujeres y la mejora de su situación social, económica y política son fundamentales para el logro de un gobierno y de una administración transparentes y responsables y para el desarrollo sostenible en todas las esferas de la vida. Conseguir el objetivo de la igualdad de participación de las mujeres y hombres en la toma de decisiones proporcionará un equilibrio que reflejará de manera más adecuada la composición de la sociedad y, además, es necesario para promover un buen funcionamiento de la democracia. Según lo acordado en Beijing, los objetivos de igualdad, desarrollo y paz no se podrán conseguir sin la participación activa de las mujeres y la incorporación de sus puntos de vista en todos los niveles del proceso de toma de decisiones. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 ratifican también la idea de que sin empoderamiento de las mujeres y sin garantizar su participación en las decisiones no es posible el desarrollo sostenible. La investigación que hoy presentamos se centra en la participación de las mujeres en los consejos alaveses. Participación de las mujeres en los consejos alaveses, una aproximación a sus presencias, motivaciones y estrategias. Es un estudio becado por Emacunde, que se centra en analizar la participación de las mujeres en los consejos alaveses. Y para ello, las investigadoras han realizado entrevistas a 102 mujeres que participan en estos consejos. El estudio analiza tanto la presencia de las mujeres en los consejos, como también las motivaciones que les animan a participar en ellos, los obstáculos, los obstáculos que encuentran y también las estrategias o mecanismos que han facilitado o facilitan los procesos de empoderamiento de las mujeres para la participación. Como decimos, presencias, motivaciones y estrategias que las investigadoras nos van a contar a continuación con más detalle. El estudio, entre otras muchas cuestiones, resalta la necesidad de seguir trabajando en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, ya que los datos demuestran que todavía estamos lejos de una representación equilibrada y paritaria de las mujeres en las juntas administrativas de los consejos alaveses. Voy a pasar la palabra a las investigadoras, que son quienes mejor nos van a poder desgranar el estudio. Antes sí que me gustaría destacar una de las frases que una de las mujeres entrevistadas realizaba o decía y que yo creo que resume la importancia de que las mujeres estén representadas. Y dice así, si queremos cambiar las cosas que no nos gustan y hacerlas para la gente joven y para la gente del pueblo en general, debemos estar en los lugares donde se decide y ese lugar en el pueblo es el consejo.